Yo soy Macuco Gallardo Con mucho cariño Y la manito arriba Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se acabe el cielo Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se acabe el cielo Con mucho cariño Saludos a Joaquín Te estrellamos mucho Para Luis y Betty 24 años de casado Saludos para Juan Rodríguez Feliz cumpleaños Para el señor Caballier Con mucho cariño Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solita Y la tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Llorar, llorar Sin que se acabe el cielo Ay, penar, llorar, 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 llorar Para el club de fans Armoniosa por siempre Piorela, Marilín y Karina Salud Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Sin que se acabe el cielo Yo que te ofrecí Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Llorar, llorar Sin que se acabe el cielo Con cariño Para ti, papita Agüina Salud Yo que te ofrecí Mi amor, mi amor, mi hogar No supiste respetar La casita queda triste y solita La tendré que abandonar Ay, penar, 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 penar Ay, penar sin consuelo Ay, llorar, 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 llorar Dice que se acabe el cielo Para ti, papita linda Yo soy Muy bien chicas, muchísimas gracias Javier Chan Macuco Y los saludos, ¿qué pasó con los saludos esta vez? Pasito adelante, por favor Esto es algo así como un licor, ¿no? Se supone Y los saludos, ¿qué pasó con los saludos? Aquí están con los saludos No has hecho saludos, respetuosos Has generado conflicto, tú Sí, es que son muchos saludos Y a veces hay que hacer los más importantes Los que, la verdad, son más rápidos de leer Claro Está bien Perdón, perdón, Adolfo ¿Tú has visto la presentación del señor? Sí Ha mandado un montón de saludos Ha mandado cuatro, otros días manda cien Gracias, gracias, Adolfo El otro día manda cien ¿Estabas acá en el set cuando cantó? Yo te apoyo Sí Porque Jesús siempre está acá mirando Cuando le toca conducir ¿Quién está? ¿Quién está? Jesús siempre está acá mirando, ¿no? Es que él le está mirando para ver si a Adolfo se rompe alguna pierna ¿Tú viste, Jesús, los saludos que mandó Macuco? Claro, yo escuché muchísimo A una pareja de casados A una abuelita A una persona que estaba contenta No sé qué participación ha visto Adolfo Listo, muchísimas gracias, listo Solito se defiende ¿Cómo se le manda un saludo a una persona que está contenta? A ver Un saludo para toda la gente que está feliz Siguiendo a Macuco Ballardo ¡Eh! Señor Zamora Señor Zamora Ahí está, ahí está El imitador sacó un montón de post-its ahí Mira, ahí están sus papelitos con los saludos Un saludo para Miguel Márquez y Antonio La Torre Eso Saludos para Majo, Patricia Castillo, Arequipa No, pero en cumbiero, pues, en cumbiero Yo no, no me salgo ¿Cómo no te va a salir? Te tiene que salir Un saludo para Majo, para Patricia Castillo, Arequipa ¡Feliz cumpleaños! Y ahora tú Uy, Dios, ¿por qué me haces eso? Como animador de cumbia A Jesús sí le sale, ¿ah? A eso ¡Vamos! ¡Cantadito! 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 ¡Cantadito, Adolfo! ¡Saludos para Joseph y Johanna En Santiago de Chile! ¡Bien! Debo aceptarlo, todo muy bien eso, Adolfo Muy bien, muy bien Muy bien, preparados y listos Entonces, para escuchar la opinión de nuestro jurado Empezamos con Mari Carmen Marín Me había olvidado que tenía que opinar Muy bien Me gusta ¿De eso trata el programa? Sí Sí, ese es mi empleo Eres jurado Mi empleo, claro Venimos haciendo eso hace casi cuatro años Muy bien Muy bien, mi querido Macuco Me encanta porque en esta canción en particular He sentido ese sentimiento especial Porque la canción habla de una traición Y que por eso está muy triste Y en lo que estaba mirando Ese señor quiere llorar, creo Lo sentí como que muy, con mucho... ¿Le ha pasado o no? Sí ¿En serio? Con razón Yo me di cuenta Encuentro, sentimientos encontrados Pero que ahora ya está todo ¿Pero ahorita o hace tiempo? Tiempo Hace poco tiempo Ay, no hace poco tiempo ¿Para qué preguntar? No es momento, Mari Carmen Hace poco tiempo ¿Qué fue lo que le pasó? Cállate, Adolfo Eso no se dice, se dice Mándale saludos Para ti, chiquita linda Es el momento ¿Qué cosa? Para ti, chiquita linda, dijo Ese es el saludo ¿Para quién? Para ti, chiquita linda Chiquita linda Ay, todavía la sigue queriendo Este es un caso para... Hermana, amiga, mujer Música, por favor O sí Hermana, amiga, mujer Ya, bacán Gracias, O sí Me encantó la presentación Y ese sentimiento Lo noté Felicidades Muchas gracias, Mari Carmen Katia, mientras te buscan tu canción Te escuchamos Y eso creo que lo hace Solamente una persona Que tiene muchísima experiencia ¿Tú has hecho algo antes, Javier? Me comentaron por ahí Que tú tenías un grupo Que se llamaba Piedra en el zapato ¿Puede ser? ¿Una piedra en el zapato? ¿Una agrupación? Un granito de arena Un gran... Un granito de arena Voy a matar a esa persona Que me ha dado la información Disculpala Disculpanos, por favor Disculpanos De verdad Pero está bien Cuando nosotros la contratamos No pensábamos Que este tipo de cosas Iban a ocurrir De verdad De verdad Claro, como Ricardo Nunca se equivoca Es el Google Pero está bien Porque nos informamos Y conocemos más De tu... De tu trayectoria Un granito de arena Escúchame Una piedra en el zapato Todo lo contrario Un granito de arena Ya La persona será eliminada Si mañana salgo en titulares Ya saben por qué Lo ha dicho con miedo Todavía dijo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Para no hacerte caer peor No, no, no No me deja peor Al contrario Me nutro más De la persona Que estamos evaluando Un aplauso para Candia Palma Obvio Que se nutre Por supuesto ¿Quién más que nosotros Queremos saber De la experiencia Que tienen las personas Que pisan el escenario? ¿Tú imitabas a Juan Gabriel? ¿Qué? Y dice que no Ajá ¿Y otros artistas más? Por supuesto ¿Quién más, por ejemplo? El Sambo Cabero también A ver, un poquito Ah, no ¿Ahora sí quieres saber todo? Sí No, ya no Para el próximo episodio Y eso solamente lo hace Una piedra en el camino ¿Ah? Una piedrita Una... Un diamantito ¿No quieres? No es diamantito ¿Qué era? Un granito de arena Un granito de arena Y solamente eso hace No es diamantito de arena No es diamantito de arena Pero bueno Te soplaron pésimo Me parece que se están burlando De él No de mí ahora ¡Qué! Pero bueno No lo voy a dejar ahí Porque cualquiera puede tener un error Simplemente es un error De cosa de nombre Lo que importa es Lo que importa Por más burlesco que se vea Ricardo y Mari Carmen Lo que importa acá Lo que importa acá Lo que importa acá Es la experiencia Que nos das En el escenario Javier Muchísimas gracias Se burla ¿Bien? Bueno, entonces ¿Para qué me contratas? No te arrepiento Uy